Carla Estefaniak se hospedó en el Hotel Informal de Mas de Provence y el ICT confirmó que no se encuentra inscrito ni tiene la declaratoria otorgado por ellos. Carla Estefaniak se hospedó en el Hotel Informal de Mas de Provence y el ICT confirmó que no se encuentra inscrito ni tiene la declaratoria otorgado por ellos. En todas estas plataformas la reputación es el punto clave, entonces cuando nosotros vamos a rentar ya sea en Booking o en Airbnb tenemos que fijarnos en la antigüedad que tiene el lugar que vamos a alquilar, los comentarios que dicen las personas, verificar si no existe este mismo aviso, o sea del mismo lugar en otro sitio de internet, no solo por precio sino que también pueden haber comentarios que le podrían a usted o decidirse o no. El sospechoso del crimen de la turista, quien es de apellidos Espinosa Martínez, había ingresado y salido del país en 2012 y 2013 por puestos controlados ilegales. Sin embargo la última vez lo hizo el 18 de junio pasado y desde entonces se encontraba de manera irregular en el territorio nacional, por eso era que se encontraba trabajando ilegalmente. Para denunciar este tipo de situaciones las personas que quedan en condición irregular en Costa Rica no pueden laburar, no tienen el derecho a hacerlo y eso está establecido no solo en la ley de migración sino también en otras regulaciones como el Ministerio de Trabajo y la Caja Costarricense del Seguro Social. Ante eso el ICT pide a las empresas turísticas no contratar a personas que estén ilegales en el país. Cuenta con una declaratoria turística y nos ponen una denuncia de que tienen contratada a una persona de forma ilegal o con una particularidad migratoria ilegal, nosotros le abrimos un procedimiento administrativo que culminará en que pierda la declaratoria turística que es lo que le hemos dado. El ministro de seguridad Michael Soto aseguró que hay que revisar todo este tipo de mecanismos para hospedajes informales. Hay que revisarlo, yo no diría que no existe, hay que revisarlo, es un turismo que con toda sinceridad se lo digo, no tengo claro, entiendo que son por internet, no tengo claro el mecanismo, pero bueno hay que revisarlo. Las autoridades piden denunciar a las empresas locales o comercios que contratan personas que estén ilegales en el país. Gracias. Gracias.